Todo el mundo sabe lo que es el alcohol y la mayoría de la gente lo consume, pero ¿sabemos realmente lo que supone? ¿Sabéis que en mi Instagram voy subiendo vídeos diarios de mi estilo de vida? Os lo dejo aquí para que me sigáis si todavía no me seguís y podáis ver esos vídeos. Y precisamente el otro día os enseñé que salí de fiesta y os contaba cómo lo hacía yo cuando salgo con los amigos. Y claro, muchos de vosotros me preguntasteis sobre el consumo de alcohol. Que cuánto es bueno, que cuánto se puede tomar, que si lo recomiendo y todas esas cosas. Así que por eso me decidí a hacer este vídeo. Pero antes de empezar, quiero preguntaros una cosa. Quiero que me pongáis en los comentarios cuántos de vosotros bebéis alcohol y con qué frecuencia y cantidad. No es ninguna noticia que el alcohol está muy integrado en nuestra sociedad. Forma parte de nuestra cultura desde hace miles de años. Y prácticamente casi todo el mundo ha bebido alcohol alguna vez en su vida. Por ejemplo, aquí en España cerca del 80% de la población bebe alcohol de manera ocasional o habitual. Y por ese mismo motivo, este vídeo puede que no le guste a mucha gente. Es posible que muchos de vosotros no estéis de acuerdo conmigo, pero yo como profesional de la salud tengo la responsabilidad de tener que decir estas cosas porque sé que me sigue mucha gente. ¡Eh! Pero esperad un momento porque tengo que deciros que lo que os voy a contar a continuación va más allá de mi humilde opinión. Os voy a contar cosas que están contrastadas científicamente y por eso, abajo en la descripción, os voy a dejar las referencias científicas que he utilizado. El principal problema que le veo al alcohol es que como está tan aceptado en esta sociedad y se ha normalizado tanto su consumo, la gente piensa que es inofensivo. Y claro, creemos que no pasa nada más allá de ponernos un poquito borrachillos, de tener alguna resaca, algún dolor de cabeza y poco más. Pero la gente se olvida de que en realidad el alcohol es una droga. El alcohol no es una comida o una bebida más. Se trata de un tóxico que puede afectar mucho a la salud. Tú eres un exagerado. Yo salgo de fiesta todas las semanas, me bebo mis varias copas y no me pasa nada. Sí, no te ha pasado nada hasta ahora mismo, pero no sabes lo que está ocurriendo a nivel celular ni qué consecuencias tendrá eso en el futuro. Ese razonamiento de que estoy haciendo X cosas y que no me he muerto todavía es un razonamiento que no es coherente y usa mucha gente para excusarse. Muchas enfermedades no surgen de un día para otro por hacer una cosa en concreto, sino que se van gestando a lo largo del tiempo. Tú piensas que estás como un roble, pero a nivel interno van ocurriendo una serie de procesos que más adelante en el futuro darán la cara y ya será demasiado tarde. La realidad es que cada año hay más de 3 millones de muertes debidas al consumo nocivo de alcohol. Y es que está relacionado con más de 200 enfermedades y trastornos. Algo que la gente desconoce es que hay una evidencia científica muy sólida de que el consumo de alcohol podría aumentar el riesgo de sufrir varios tipos de cáncer. Y no penséis simplemente en una persona alcohólica que esté todo el día bebiendo sin parar. Debido a la gran aceptación que tiene el alcohol, lo que en esta sociedad se podría considerar un consumo moderado ya aumenta esas posibilidades de sufrir cáncer. De hecho, los tipos de cáncer que más relación tienen con el alcohol son el cáncer de boca, el de faringe, el cáncer de laringe, el de esófago, el cáncer de hígado, el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Aunque el alcohol influye en muchos más. El mensaje de la evidencia científica es que a mayor cantidad de alcohol y mayor frecuencia de consumo, pues más posibilidades de sufrir estos tipos de cáncer y otras enfermedades. Siempre hemos escuchado que si se bebe con moderación no debería pasar nada. Pero el problema es que cuando alguna cosa está tan aceptada socialmente y es algo tan normal, de forma inconsciente ese umbral de moderación va creciendo más de lo que debería. Y por eso, al final la gente acaba bebiendo más de lo que es apropiado. Básicamente la sociedad ha distorsionado el concepto de lo que es la moderación. Pero a ver, seamos objetivos, evidentemente hay diferentes grados de ingesta de alcohol. ¿Te vas a morir por beberte una cerveza o un vino? Pues obviamente no. No tiene nada que ver el hecho de beberse una copita de vino o una cerveza, por ejemplo cada dos semanas, que salir todos los fines de semana de fiesta e inflarse a beber cubatas o copas. El problema está en que, siendo honestos, la mayoría de la gente no se bebe una copita de vino o una cervecita cada X tiempo, sino que la mayoría, pues, bebe mucha más cantidad y con más frecuencia. El mensaje que los estudios científicos y los organismos de salud cada vez más nos están enviando es que cuanto menos alcohol bebamos, mejor. Es cierto que si bebes alcohol con moderación, corres menos riesgo que si abusas y bebes mucho, pero aún así el riesgo no desaparece por completo. Pues mi abuelo tiene 90 años y lleva toda la vida bebiendo como un cosaco y no le ha pasado nada, está como un droga. Sí que es cierto que hay excepciones en la vida y podemos encontrarnos personas con 100 años que siguen fumando y no se han muerto, pero por cada persona de estas tenemos muchísimas otras personas que se han muerto muy jóvenes por cáncer de pulmón. Por lo tanto, encontrarnos casos aislados no justifica un comportamiento. Pero si siempre han dicho que el alcohol tiene beneficios. Sí que es cierto que hay algunos estudios científicos que han podido observar posibles beneficios del alcohol en algunas cuestiones determinadas. Pero esto puede llevar a un error de concepto y es que, claro, por esos poquitos beneficios que te puede dar el alcohol en algunas circunstancias puntuales, tenemos muchos otros factores de riesgos y enfermedades, como el cáncer que hemos visto, que son aplastantes. Por lo tanto, beber alcohol para tener una buena salud es como matar moscas a cañonazos. Puedes estar en tu casa y matar moscas con un cañón y es posible que alguna mates en el intento, pero te vas a encontrar con que vas a destrozar toda la casa. Cuando en realidad con un simple mata-moscas, puedes matar a todas esas moscas y que tu casa esté intacta. Pues con el alcohol pasa lo mismo. No merece la pena estar bebiendo alcohol porque los efectos negativos que te puede dar a corto, medio y largo plazo son mucho mayores que los pequeños beneficios que puedas tener de forma puntual. Y es que además esos beneficios se pueden conseguir con otras cosas como por ejemplo con el ejercicio o con una alimentación saludable. Así que no son exclusivos del alcohol. Y ya no solo enfermedades a largo plazo, sino que el alcohol puede representar un riesgo inmediato para la salud. Voy a hacer una comparación mala, pero es para que lo entendáis. Vosotros un día normal os podéis inflar a comer comida basura o comida rápida, un montón de pizzas y que estéis ahí llenos a muerte. Y no os vais a morir. Sin embargo, con el alcohol eso no es así. Porque un simple día que salgas de fiesta y te infles a beber, sí que puedes llegar a morirte. Porque el alcohol es un tóxico. Solo en España y teniendo en cuenta solo adolescentes, tenemos miles de comas etílicos al año. Y desgraciadamente hay menores de edad que han muerto por estos comas etílicos. Porque el alcohol es una droga. El alcohol es un tóxico. Para que os hagáis una idea, aquí en España el consumo de alcohol suele empezar a los 13 años de edad. Y aprovechando esto, me gustaría preguntaros a vosotros que ¿cuándo fue la primera vez que bebisteis alcohol? Ponedmelo en los comentarios. Yo personalmente, como profesional de la salud, no puedo recomendar el consumo de alcohol. Para todos los que sois mayores de edad, yo entiendo que el alcohol forma parte de la cultura, que está muy arraigado en nosotros y por eso yo os digo que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. El que quiera beber, que beba. El que quiera fumar, que fume. Pero siempre sabiendo cuáles son las consecuencias que eso puede tener para nuestra salud a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, a los más jóvenes, a los menores de edad, sí que desde aquí os recomendaría con todas mis fuerzas que no empecéis a beber alcohol. No necesitáis el alcohol para nada. Podéis salir de fiesta y pasarlo súper bien con los amigos sin beber absolutamente nada de alcohol. Tampoco necesitáis el alcohol para ser felices. Y os vais a poder ahorrar muchos, muchos, muchos problemas. Porque el alcohol ha destrozado la vida de muchas personas. No merece la pena. Y os voy a decir una cosa. Mucha de la gente que lleva años bebiendo se arrepiente a día de hoy de haber empezado. Si queréis saber más cosas relacionadas con el alcohol para que haga otro vídeo, ponedmelo en los comentarios. O si por ejemplo queréis saber cuál fue mi experiencia con el alcohol para que lo grabe, pues eso, decídmelo. Como siempre, recordad que por aquí tenéis mi método de entrenamiento y por aquí este vídeo por si todavía no lo habéis visto. Nosotros nos veremos en el próximo vídeo, pero hasta entonces, a ponerse más fuertes que el final.